Hola amigos de Pata de Gato TV, en este video les queremos mostrar como preparamos este mousse de fresas naturales, acompáñenos por favor. Vamos a necesitar merengue italiano, que en este caso utilizamos 3 claras, 180 gramos de azúcar y 60 mililitros de agua, puedes ver la receta haciendo clic en el enlace de la descripción de abajo. 1,5 kg de fresas lavadas y desinfectadas, colorante vegetal rojo, un sobre de 7 gramos de grenetina, 30 mililitros de agua y una taza de crema para batir. Comienza hidratando la grenetina en el agua. Corta las fresas en trozos y agrega un poco de agua para facilitar el licuado. Cuélalo para mejorar la textura. Bate la crema hasta que comience a formar picos. Mientras, calienta un poco la grenetina, solo hasta que se haga líquida e incorporala al puré de fresa. Con un movimiento suave y envolvente, intégralo al merengue italiano. De la misma manera, agrega la crema al preparado de fresas. Si deseas, agrega un poco de colorante rojo para resaltar su presentación. Distribúyelo en los recipientes en lo que los vayas a presentar y refrigéralo de preferencia toda la noche. También puedes presentarlo de manera vertical, utilizando un timbal antes de meterlo al refrigerador. Como verás, este elegante postre es ideal para cerrar con broche de oro ese banquete especial, o para darte un merecido lujo. Gracias por vernos. Tú puedes ayudarnos compartiendo nuestros videos en tu red social favorita. Y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta el próximo video amigos. ¡Suscríbete al canal!